Tengo que ser fuerte, la verdad, y tengo que ir a buscarla. Vamos a ver, vamos a ver aquí, aquí. ¿Mariela? ¡Mamá! Ahí está el río, aquí está el río. Está súper cerca, mire, mire, mire. Eso que se ve allí, ¿qué es lo que es? Bueno chicos, me encuentro aquí justo en el lugar donde se perdió Mariela. Ay Dios mío, de mi mamá. Bueno, para todo el que no lo haya visto, te dejo aquí un pequeño trozo de vídeo para que lo veáis. ¿Dónde está Mariela? ¡Oh my God! ¿Mariela? Creo que me he perdido. Mira qué me lo ha dicho mi padre. Y no le he hecho caso. Y ahora yo, ¿qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo se va muy cerca. Tengo que ir del maqui. Bueno, así que como habéis visto, tengo que ser fuerte, la verdad. Y tengo que ir a buscarla. Tenemos que encontrarla y entre todos me tenéis que ayudar. Por favor, darle like a este vídeo, reventándola y para darme fuerza que pueda ir a seguir buscándola. Venga, vamos, vamos. ¡Mirad! ¡Ahí está la casa! ¡Eso es! ¿Os acordáis? Ahí está la casa donde estaba el cocodrilo. En la parte de abajo, en el pasadizo. ¡Oh my God! Y además, también tengo que deciros una cosa. El día está súper nublado. Este día tan nublado, tenemos que tener mucho cuidado. Porque es cuando salen los cocodrilos, chicos. ¡Ay! Nosotros vamos a ser fuerte. Así que, vamos, vamos. Hay un montón de leña que han dejado ahí. ¡Oh! Esto ha tenido que remover todo el cocodrilo. Allí está la casa. Allí. Allí vamos acercándonos poco a poco. Vamos a ir acercándonos poco a poco, pero... A ver, tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Por la zona. Allí, justamente allí, existe como unas bóvedas donde vimos el cocodrilo. Vamos a ir a verlo. A ver. Creo que esta casa tiene que dar por dos lados. ¡Ay! Ahí está. Ahí está molla. A ver, caray. Tenemos que ir despacio. Porque no me fío, ¿eh? La verdad que no me fío, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esta fue la zona, esta fue la zona. La recuerdo. Mira, ya está. Tenía ese símbolo. ¡Oh, my God! Tenía ese símbolo. Sí, 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 sí. A ver, a ver. ¡Oh! Aquí es donde estaba el pasadizo, que os cuento. Aquí es donde estaba. Que desde aquí se puede ver el interior de la vivienda. Además de este pasadizo, creo que hay otro más. Pero bueno, vamos a introducir la cámara por aquí. Activo el foco. Vamos a ver qué hay ahí dentro, ¿vale? Porque la última vez se vio una cosa. Pero bueno, tenemos que ser fuertes. Vamos a ir a buscarla. Si no está en esta casa, seguramente que se conecta con otra que está al otro lado del río. Vamos a verlo, vamos. Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver qué hay por aquí. La verdad que me está costando introducirla. A ver, a ver, a ver, a ver. Impresionante lo que se ha visto ahí abajo. Sí, está. Está por aquí. Pero creo que ahora mismo se ha asustado y se ha ido para el otro lado. ¡Oh, Dios mío! Aquí es donde estaba. Esa es la señal. Y esa... Vamos a ver por aquí. ¡Oh! ¡Papá! ¡Hacia la otra parte! Eso de aquí está tapillada la puerta. Este no es el acceso. Creo que tenemos que buscar por el pasadizo donde se ha visto al cocodrío. Tenemos que ir hacia el otro lado del río. Así que venga, vamos a cruzar el río hacia la otra parte. Vamos a ver si la encontramos. ¡Vamos! ¿Dónde llegando? ¡Oh! Tengo que... Mariela tiene que estar por aquí. Pero... ¡Oh! ¿Qué chocaré? ¿En aquí? ¡Oh! Aquí hay algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Está todo hueco. Completamente. Yo vengo desde el camino. Desde ahí arriba. ¿Vale? Vengo desde el camino, desde arriba. Y mirad que me encuentro aquí, chicos. A ver, a ver. Vamos a meter la cámara aquí. A ver qué es lo que hay. ¡Oh! Está todo completamente hueco. Sí, más. El cocodrío no puede tener por aquí, por cualquier lado a Mariela, ¿eh? Es que el río se encuentra allí, justamente al lado, ¿eh? Desde allí se puede conectar. Por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. Mariela. ¡Papá! Mariela. ¡Papá! ¡Oh! Se escucha. Se escucha el sonido. Vamos a ver. ¡Papá! ¡El camino! ¡Oh! Fijaros, fijaros. Ahí está totalmente hueco todo, ¿eh? ¡El camino! ¡Uf! Bueno, está totalmente hueco todo, pero por aquí es imposible. No puedo acceder. Tengo que seguir dando la vuelta a toda la montaña. ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está el río! Aquí está el río, ¿eh? Está súper cerca. ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Bueno, como ya habéis podido ver, me encuentro justamente al lado del río. Vamos a intentar desmirar por aquí. A ver si... Esta bajada está complicada aquí. ¡Oh! Estoy justamente... Ahora mismo estoy en toda la orilla del río, ¿eh? Y por aquí la verdad que tenemos que buscar... ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Mirad allí, mirad allí! Creo que son los cascos de Mariela. ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Estos son sus cascos! ¡Oh! Mariela. ¡Estoy aquí! ¡En la otra casa! ¡Oh! Esta creo que es la entrada por donde se mete el cocodrilo, ¿eh? ¡Oh! Viene de ahí, desde el agua, ¿vale? Y accede por aquí, hacia adentro. Pero fijaros que la otra casa está allí, ¿eh? Vamos a ir. Creo que cada vez estamos más cerca, ¿eh? Creo que cada vez estamos más cerca de encontrarla. Sí, 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 sí. Está por aquí, ¿eh? Bien. Fijaros dónde está el agua. Y lo cerca que está, ¿eh? Uf, y allí, allí justamente donde estaban los auriculares. Chicos, tenemos los auriculares. Vamos ahí, vamos. Ya estoy nervioso. Están los auriculares de Mariela aquí, chicos. Los patos. Están allí los patos. A ver, a ver, a ver. La casa está aquí. Justa. Pero vamos a ver los patos. A ver los patos. ¡Oh, oh, oh! Mirad, 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 mirad. ¡Oh! Aquí están los patos. Recordad que los patos eran las mascotas del cocodrilo. Que siempre estaban súper cerca de ellos, ¿eh? ¡Uh! Ahí se ha movido algo, ¿eh? Creo que lo percibo por aquí en el ambiente. Lo percibo por aquí cada vez más cerca, ¿eh? A ver, aquí están los patos. A ver si nos indican los patos. Nos quieren ayudar. Y nos indica el camino hacia ver a Mariela. Y nos están indicando cada vez hacia la casa. Van hacia la casa, ¿eh? Mirad, 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 mirad. ¡Guau! Ya no tengo escapatoria. Han ido corriendo a pisar a los patos. Tenemos que arriesgarnos para descartar a Mariela. Vamos, vamos. No, mira, mira, mira. No, no. Espera, 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 espera. Esta fue la casa. Esta fue la casa donde la última vez se ocultó. Estoy justamente aquí, ¿eh? Espero que no esté aquí todavía encerrada, ¿eh? Y mirad porque aquí es donde estaba el paseíso. Por ahí, por la parte de abajo. No sé si lo llegáis a ver. Pero ahí es donde conecta la otra parte que hemos visto, donde nos hemos encontrado los cascos. La casa es terrorífica. Mariela. Papá, busca la flecha azul y despejará la casa. Se escucha la voz, pero muy lejos. Creo que no es aquí. Creo que no es aquí. Por ese lugar es por donde accede. Por donde accede el cocodrilo hacia el río, ¿eh? ¿Lo veis allí? Y de aquí se introduce y va entrando por aquí hasta esa vivienda. Tiene que haber otro lugar. Tiene que haber otro lugar. Vamos a ver. Tengo que encontrar la entrada. Tenemos que rescatar a Mariela, chicos. Vamos. Vamos a ir. A ver si en el otro lugar del camino, donde está la otra parte, podemos encontrar la entrada. Vamos, vamos. Mira la flecha. Está aquí la flecha. Está indicándonos para acá. Es este el camino. Tiene que ser este. Este es el camino. Porque ahí pone la flecha. Para acá. Vamos para allí. Vamos, vamos. Vamos. Mariela. Mariela. ¿Dónde está el árbol? Este es el árbol de la última vez. Creo que cada vez estamos más cerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Fijaros, el árbol es enorme. Y justamente por aquí abajo tenía la entrada, ¿eh? ¿Qué es aquello que se ha movido allí? ¿Qué es aquello? Está... Está hueco completamente. Es por dentro del árbol, por donde se mete. Estoy muy cansado. Pero, la verdad, yo voy a encontrarla. Yo voy a encontrar a Mariela. Creo que tiene que estar por aquí. Seguro que está. Que me ha encontrado sus... Sus auriculares, chicos. Venga, vamos. Vamos a seguir. Tengo que seguir. El río lo tengo justamente aquí detrás mío, como estáis viendo. Y creo que esta es la escalera que sube hacia la otra casa. Es la última oportunidad que tenemos. Creo que tiene que estar ahí arriba. Vamos. Estas son las gafas de Mariela. Que ya tenemos los cacos y sus gafas, chicos. Creo que Mariela está cada vez más cerca. Tengo que tener fuerza. Así que, por favor, revienta este video al aire. Ahora mismo. Para darme fuerza. Para continuar con la agujera. Vamos. Que la casa está cerca de aquí. Vamos.